Yo seré tu fiel enamorado Oye, quiéreme, corresponde a mi amor Que vivo ilusionado, tú serás La novia idolatrada Oye, quiéreme, pues al tener tu amor Ya no quiero más nada Solos tú y yo Hemos de alcanzar Las sublimes horas de felicidad Yo seré tu fiel enamorado Oye, quiéreme, que no importa morir De amor, pero a tu lado Solos tú y yo Hemos de alcanzar Las sublimes horas de felicidad Yo seré tu fiel enamorado Oye, quiéreme, que no importa morir De amor, pero a tu lado Oye, quiéreme, que no importa morir